Muy buenos días, nos encontramos en esta mañana los concejales del municipio de Armenia, les queremos informar y manifestar a la comunidad Cuyabra que hemos decidido unánimemente cancelar el debate de seguridad que estaba previsto hacerse aquí en el comando de la policía Quindido. Las decisiones infortunadas de la coronel Blancheros de no dejar ingresar a comunales, a ediles, a dignatarios sociales, nos ha culminado a nosotros como concejales del municipio a no realizar la sesión de seguridad en la mañana de hoy, razón por la cual la iremos a reprogramar en el consejo municipal, en el recinto de la democracia Cuyabra, en el recinto político, administrativo y popular que tienen todos los armenios como es el consejo municipal. Así que esta es la decisión que unánimemente los 19 concejales han tomado en la mañana de hoy acá en el comando de la estación policía Quindido. ¡Gracias!